sean todos bienvenidos a esta corte de jóvenes ciudadanos a su última sesión académica perteneciente a el módulo 3 del programa el módulo instrumental a esta clase se le denominan gobiernos abiertos nos acompaña hoy el profesor carlos delgado flores eres periodista profesor universitario activista emprendedor y padre de familia como periodista tiene más de 30 años de trabajo en la cobertura de la fuente cultura política economía ciencia y tecnología es profesor universitario de la universidad católica andrés bello y de la universidad central de venezuela fue investigador en el museo arte contemporáneo de caracas sofía inbert director de información y estadísticas del centro nacional del libro coordinador académico el posgrado en comunicación social en look up director del centro de investigación de la comunicación coordinador académico de la cátedra honor luís bugal de ucap como activistas miembro fundador de laboratorio ciudadano de no violencia la violencia activa la o como emprendedores multiplicador de certificado miembro de la comunidad de venezuela y vicepresidente de conocimiento de la empresa sociedad y nación inteligente sonica como padre de familia está casado y es padre también de dos hijas es el profesor carlos nos viene a hablar hoy sobre gobiernos abiertos y nada a partir de ahorita el espacio que acá para usted yo estaré acá para cualquier apoyo técnico que necesita muchísimas gracias hola buenos días este un placer estar con ustedes este sábado en la mañana generalmente este es el día en que uno hace las compras del mercado o el cachifeo como en su casa pero es bueno de vez en cuando hacer un alto y aprovechar para constituir comunidades aprendizaje y aprender cosas nuevas en este caso pues mi mayor agradecimiento agradecimiento a más ciudadanos por la invitación es una invitación que ella a la cual ya excedido en otras oportunidades este más ciudadanos y yo tenemos una una historia en común y eso yo siempre lo agradezco porque es un espacio es un espacio para dar de mi parte es un espacio para dar aporte para ayudar a construir más un espacio más y mejor ciudadanía para este país que tanto la necesita entonces y este esta oportunidad vamos me encomendaron conversar con ustedes sobre gobiernos abiertos y antes de yo proceder a a a instalarme este a introducir un tema y a presentar un resumen de investigación de una investigación de una investigación de una investigación que se hizo para venezuela pues quisiera en principio pues conocerlos un poco me dicen que bueno que que tienen un promedio entre 18 y 28 años y tienen incidencia son unos jóvenes con 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 algún nivel de incidencia dentro de dentro de sus comunidades y sus áreas y sus áreas y sus áreas y sus áreas de participación ciudadana y y me gustaría pues en principio que se presenten puede ser por el chat puede ser puede ser puede ser este puede ser a viva voz lo que sí les agradezco es que sea muy breve nombre eh profesión área de incidencia y expectativa de y y y y expectativa de 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 este tema de gobierno abierto si lo podemos limitar a esas cuatro cosas pues le podemos dedicar eh quince minutos de 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 la sesión de trabajo tal vez un poquito menos para o sea básicamente porque yo quiero conversar con ustedes sé que la el 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 dispositivo se presta para bueno para una clase magistral pero yo prefiero siempre tener conciencia con quien estoy hablando así que por favor pueden presentarse por el chat no todos a la vez oyeron aquí daniel marquina se presenta arquitecto y urbanista eh estoy empezando en el mundo del de incidencia en varias áreas isla israel hernández promotor nacional de liderazgo cultural del futuro del foro permanente de juventudes no sé cuánto valeri lópez estudiante de derecho y dirigente político de la unidad popular al agua raúl moncada no se escuchó que dijo bueno que se presentaran por favor nombre eh carrera o o profesión y área de incidencia y su interés por esta asignatura por el tema por el tema por el tema gobiernos abiertos que saben de eso ajá verónica peña psicóloga y economista incidencia en la formación empoderamiento femenino empoderamiento bien bienvenida maría rangifo activista estudiantil y estudiante de ingeniería industrial en luz parte de un nuevo tiempo ronan angulo teseo informática y en espera ya de grado para abogado en la universidad de los andes mérida secretario juvenil de avanzada progresista eh kenia soto abogada fuerza femenina regional de un nuevo tiempo periodo super estudiante de comunicación social y publicidad activista político de voluntad popular y por los derechos humanos víctor daza responsable de formación de voluntad popular carabobo eh naigret barrios estudiante de ciencias políticas dirigente juvenil de un nuevo tiempo coordinadora de la escuela de ciencias políticas de la universidad del zulia daniel no sabe mucho sobre gobiernos abiertos pero tiene entendido que con la transparencia sí entre otras cosas pero ya es de eso de eso vamos de eso vamos a hablar isabella lópez estudiante de estudios internacionales de usb comenzando incidencia alexander laia estudiante de geología y condoría pública eh con valor político de juventudes de bolívar de voluntad popular Raúl Moncada profesor de biología su área de influencia de educación le interesa formarse políticamente muy bien bien bienvenido buenos días Osvaldo Méndez abogado dirigente político juvenil de ciudad de Bolívar eh Elías Cáceres veinticinco años politólogo de LOCAT coordinador regional doble en toda popular Táchira eh Inés Davalillo psicólogo vicepresidente de nuevas generaciones de PJ Bolívar y presidente de JCI Bolívar Oriana Arangurian estudiante de ciencias fiscales mención aduana y comercio exterior Omar Martínez licenciado en área administrativa tratando de conocer las áreas de incidencia y ONG de mi ciudad ya me gradué este tema me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con la integración de las TIC al manejo de cargos públicos ¿de acuerdo? ese es el otro perfil que va de la mano con la transparencia Alexis Rivero ingeniero de telecomunicaciones activista de BP incidencia también en grupos de acción católica en Venezuela Virgilio La Verde veintitrés años estudiante del once del décimo primer semestre de la carrera de médico cirujano en Laudo Bolívar coordinador regional de 20 de Venezuela en el estado de Bolívar Betania Terán en el estado de Bolívar estudiante próximamente estudiante de comunicación social coordinadora estadal de comunicaciones de 20 de Venezuela Bolívar Osmarly Martínez ahogada y estudiante de ciencias políticas incidencia en el ámbito estudiantil María José Chacón desde Táchira estudiante de quinto año de mercadeo promotora nacional de liderazgo estudiantil del foro permanente de juventud de Cirilianis Chacón abogada agresada de la UCB estudiante de posgrado de derecho penal de la UCB miembro de primera justicia de Estado Miranda con mayor disposición a aprender un poco más pues muy bien sean todos bienvenidos eh veo que si en efecto tienen eh eh o sea tienen no solo interés sino disposición y parte de parte de su agenda ya está vinculada a o sea ya está enrutada hacia las áreas de incidencia buenos días María María Fernández bienvenida eh y eso y eso los lleva a este programa por supuesto y eso nos lleva dentro de este programa a a a tener que ver esta esta idea la idea de los gobiernos abiertos y su y su dispositivo que involucra por una parte poco en la transparencia y por la otra uso de tecnologías de información y comunicación buenos días Luis Márquez buenos días Marlon Calderón eh pues entonces de eso vamos de eso vamos para trabajar la noción de eh de gobierno abierto lo primero lo primero que debemos saber uno es que hay gobiernos cerrados y dos que hay una distinción entre público y privado que es donde se donde que es donde suelen instalarse los gobiernos y su acción institucional la definición entre público el equilibrio entre lo público y lo privado hace necesario un contrato social lo sabe y hace necesario un estado de derecho eh donde el estado garantiza acceso a o sea acceso a justicia eh igualdad igualdad de los ciudadanos ante la ley y este eh garantía de servicios públicos en tanto cuanto estos hacen parte de la oferta garantista del estado por ahí estamos claros eh el estado es un espacio de intermediación entre el interés entre el interés privado individual personal limitado y el bien común el interés general este de una sociedad de una sociedad nacional porque hay un detalle con el estado es que el estado no es supranacional sino que está limitado a un a un a un territorio de una jurisdicción todos ustedes lo deben tener claro ya la cosa es en el diseño del estado y ahí es donde aparece la noción no solamente gobierno abierto más adelante estado abierto eh ya que estoy escuchando aquí ah bueno entonces ¿cuál es la idea del del de o sea ah américa perdón tengo un tema con 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 compartir pantalla y es que al comenzar a compartirlo voy a detener el compartir el sonido de la computadora de los demás ¿qué debo hacer? ¿me cambio cambio la fuente de sonido? listo no listo profe inténtelo ahora ok y se quedaron 10 y se quedaron 10 ok estoy estaba chequeando esto que tengo además de tengo dos presentaciones sobre las cuales voy a montarla voy a montar la presentación la esta conversación pero antes de llegar a estas que además las voy a pasar de manera resumida para 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 que podamos conversar antes de antes de llegar a estas vamos a tener eh quisiera saber si todos pueden levantar la mano si todos han tenido o sea quienes de ustedes han tenido oportunidad de de participar en algún tipo de 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 diseño de política pública o de acción pública concertada con algún gobierno local sea participación en un consejo local de planificación pública sea eh como o sea vinculado a oficinas de atención ciudadana sea ajá Israel adelante puedes comentar un poco qué y en dónde bueno hace mucho tiempo con la comisión de cultura del consejo municipal de Sucre este se hizo una campaña por la cultura de paz este y pues nada pero fue una participación digamos de de acompañamiento de de las actividades de de participación en conversaciones en en consultas públicas no fue fue más un acompañamiento que un desarrollo de la claro de la política pública como tal yo yo trabajé en el con con el consejo municipal de Sucre este pero digamos mi rol dentro de ese equipo de trabajo era era más de 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 apoyar en los procesos de consulta y de generar activismo en campañas de de construcción de cultura de paz ok muy bien la consulta las consultas que acompañaste o la consulta que acompañaste era conducente a acción dentro de dentro del consejo municipal si este un poco de esa consulta se recogieron datos que fueron utilizados para la construcción como de de un informe para para la para el desarrollo de ordenanzas municipales en la materia y para la creación de esta campaña que que creó la comisión de cultura del consejo municipal ok sabes si este como 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 resulta de la campaña surgió algún tipo de ordenanza en particular si en ese momento creo que fue una ordenanza que este pero la verdad es que estaba muy joven yo yo tengo 30 años eso fue hace mucho tiempo de verdad fue una de mis primeras experiencias y y no recuerdo muy bien los detalles pero pero sí porque de hecho creo que para la ordenanza el tema de las consultas era era parte del proceso y si pero si efectivamente salió la materia y se hicieron algunas políticas públicas en torno a ese tema una de las investigaciones que muchas gracias Marlon sí buenos días este bueno yo tuve la experiencia de trabajar de la mano de la gestión en la alcaldía del municipio libertador acá de Mérida alcaldía capital este en en el proceso de consultas del CLPP este se arrojaron cuatro grandes problemáticas de las comunidades la primera era el abordaje del tema de la basura o el manejo de los desechos sólidos en el municipio durante dos años de gestión eso se pudo disminuir y ya las comunidades veían como necesidades este el tema de espacios recreativos o espacios culturales que les permitiera desarrollarse entonces la alcaldía en ese momento desarrolló un plan de rehabilitación de espacios deportivos en diferentes parroquias del municipio se atendieron más o menos como 10 de las 15 parroquias en tiempo corto como aproximadamente entre 6 8 meses y este la la receptividad de las personas pues creo que era buena aunque sentía que faltaba esa comunicación del ente o sea de la alcaldía con la comunidad pues creo que no había espacio de liberación para los proyectos de los consejos locales no eran básicamente se escogían ya o sea los CLPP y eso se escogían ya desde mucho antes y ya estaban como establecidos entonces como que ajá perdón se te fue el audio bueno a Marlon se le fue se le fue el audio quería comentar sobre eso dos detallitos sobre el consejo local de planificación pública y es que en la reforma de la ley orgánica del régimen municipal que dio origen a esa instancia de participación se abrió una posibilidad se abrió para los para los para los gobiernos locales un espacio de o sea un espacio de construcción de presupuesto participativo y eso es una lógica de gobierno abierto con esto introduzco el tema el gobierno abierto señores no es nuevo gobierno abierto como tal lo entendemos como 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 o sea bajo esta denominación existe desde la década de los 70 y es una iniciativa de los laboristas ingleses de reformar eh el los los procesos de de gestión de la administración pública británica eh para hacerlos más transparentes más horizontales más participativos eh con o sea más auditables por 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 parte de la ciudadanía eh en los distintos niveles de organización del gobierno desde el nivel local hasta eh hasta 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 la jefatura de gobierno eh con el gobierno abierto con esas primeras experiencias de gobierno abierto eh Reino Unido estandarizó muchos de sus procesos eh y generó todo un conjunto de espacios para la participación que que luego fue sistematizando y fue eh y fue mejorando o sea lo que quiero decir con esto es que el gobierno abierto hace parte de la democracia participativa y la democracia participativa no es una democracia distinta a la democracia representativa o a la democracia o a la democracia liberativa son niveles de empleación de la misma democracia o sea es un falso dilema concebir democracia representativa centrada 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 en la representación y en este y en la habilitación que el cargo da eh versus eh una democracia donde donde la ciudadanía delibera desde la opinión pública y se este y y toma decisiones que después se convierten en actos de gobierno por la vía del lobby por la vía de la por la por la vía de la participación eh esa no es una democracia antagónica a la democracia donde el cargo habilita a la democracia del representante eh porque el representante tiene que dar cuenta de la de o sea de y tiene que y tiene que prestar servicio a las inquietudes de la ciudadanía a la y sobre todo cuando se trata de ciudadanía esclarecida organizada este y este y y dispuesta para la participación entonces siendo eso así tenemos una democracia tenemos que el gobierno abierto no es nuevo repito que el gobierno abierto tiene desde los 70 organizan tiene 50 años organizándose como 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 lógica de gobierno lo que si es nuevo es la utilización de tecnología de información y comunicación eh que amplía las capacidades de participación de la ciudadanía en iniciativas de gobierno abierto automatiza procesos para para garantizar la transparencia la participación la equidad la respuesta y el servicio en iniciativas de gobierno abierto y genera unas lógicas horizontales aplanan la distribución jerárquica de tal en la departamentalización de los procesos de prestación de servicios por parte del aparato burocrático por parte de la administración pública haciéndolos más ágiles más efectivos eh y redundando en beneficios en el bien en beneficio común o sea estamos hablando de un gobierno que usa de un gobierno abierto que tiene una voluntad la voluntad de estar abierto eh que usa tecnología para darle cumplir para darle cumplimiento a esa voluntad entonces repito gobierno abierto es un gobierno pensado para la participación y gobierno abierto de base electrónica es el gobierno participativo que usa tecnología eso palabras más palabras menos es lo que lo definiría ahora qué características debe tener el gobierno abierto en cualquiera de sus niveles debe ser transparente debe ser realmente abierto es decir debe garantizar que eh que la participación se cumpla es decir que el hecho de que yo participe se convierta en acto de gobierno o sea no es un concurso eh no es una eh este no es no es un certamen no es una lotería eh no es eh es considerar los argumentos de la ciudadanía organizada para la construcción para la cogestión es decir vuelvo al caso de los consejos locales los consejos locales deciden cuáles obras se construyen de manera prioritaria en qué parroquia en atención no en atención a las necesidades y a la disponibilidad a la disponibilidad presupuestaria y a la planificación conjunta de cuándo se hace o sea no es o sea no es un criterio no debe ser un criterio ni de cooptación ni de ni de ni de ni de clientelismo la adjudicación de recursos vía consejos locales o sea se requiere la los consejos requieren la deliberación pública para poder tener una racionalidad más allá de la administrativa de los recursos más allá de una vez hecha la recaudación esto es lo que queda ese no puede ser el criterio criterio porque no porque no porque no los municipios particularmente aquí y en cualquier parte donde hay donde el municipio tenga capacidad de recaudación fiscal no pueden ser los presupuestos no pueden ser presupuestos de gasto únicamente tienen que ser presupuestos de inversión de por tanto deben planificarse en más de un año y deben además si se aplica como en efecto se aplica el principio de unidad de la planificación presupuestaria el consejo local tiene que usar la misma metodología que establece la ley orgánica de planificación que es la planificación por proyectos con el enfoque marcológico en consecuencia la instancia debe ocurrir de manera participativa ajá Daniel tú te habías quedado comentando esto cuando se cuando se fue el audio puedes puedes completar tu idea por favor aló sí tenía una pregunta porque bueno en el mundo de la arquitectura y el urbanismo y las obras públicas hay países por lo general en Venezuela he notado que bueno el que diseña o el que diseña el bueno la plaza etcétera pues la infraestructura pública por lo general es un amigo político etcétera sin embargo hay países donde pues se hace un concurso se hace un concurso abierto y toda la ciudadanía todas las sociedades organizadas como usted le dice se pueden dar una propuesta y un comité de jurados incluyendo bueno universidades gobierno etcétera eligen la mejor propuesta eso es una forma de gobierno abierto sí y debe estar normado por ordenanza y debe ser la misma ciudadanía la que la que la que se coloca de cara al consejo municipal y en aras de lograr la transparencia y la mejor gestión o sea en beneficio común establezca el mecanismo de participación para el desarrollo de proyectos de proyectos públicos o sea eso eso es perfectamente esos criterios que perfectamente son desarrollables en una ordenanza de espacios públicos en una ordenanza de proyectos de espacios públicos claro o sea de hecho posiblemente donde más se ve nuestro atraso institucional en términos de en términos de 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 cogestión es en la ausencia de gobierno abierto tenemos muy 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 escasa experiencia con todo y que tenemos más de 30 años de experiencia en gestión municipal en gestión local en gestión de gobiernos locales claro como les digo como 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 digo que tenemos 30 años también advierto que la república tiene 200 y que en 200 años eh 30 es nada sin embargo históricamente está demostrado que en el 19 en el siglo 19 que fue nuestro siglo de guerra eh el gobierno que realmente funcionaba era el cabildo los cabildos de las principales ciudades fueron las fueron las instancias de gobierno que estuvieron que estuvieron funcionales durante la guerra de la independencia y la guerra federal y más todas las revoluciones del siglo 19 eh eso supone una una continuidad institucional en la cual rara vez reparamos eh y como en este país el registro civil arrancó en 1870 pues digamos que todo lo que está documentado dentro o sea dentro de la dentro de la acción administrativa de gobierno arranca es con Guzmán pero de 1810 a 1870 aquí la única institucionalidad que había eran los cabildos funcional eh o sea consistente o sea sostenían el tiempo eso hace que cuando eso eso hizo que cuando en 1800 cuando en 1989 se aprobara la ley orgánica de régimen municipal eh la elección de alcaldes y se se comenzaran las iniciativas del gobierno abierto a nivel de gobierno local que se abriera o sea se reconociera la vocación municipalista de este país que pareciera que no existiera por 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 el tema de la fuente de recursos y por el tema de 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 que ahí habiendo 335 municipios en este país solo 72 o sea solo en 72 municipios vive el 81% de la población por tanto son estos los los municipios que tienen una base impositiva importante sin embargo eh el situado constitucional que por ley supone la distribución del ingreso o sea del ingreso fiscal por vía petrolera que tiene desde el 20 que no se que o sea que no se ejecute eficazmente desde antes incluso desde el 19 pues lo que nos coloca a los gobiernos municipales es en una situación de de anorexia de de anoxia no de falta de falta de liquidez de falta de recursos con los cuales atender la eh esa la la los los presupuestos y los proyectos pendientes ahora bien se puede hacer gobierno abierto en esa circunstancia es cuando más gobierno abierto debe hacerse se requiere ajá profe disculpe creo que las láminas no se están no no le pasa es que no no ha arrancado a pasarlas disculpa América ah ok ok estoy 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 conversando antes de comenzar a pasar las láminas en cualquier momento las paso gracias gracias por estar pendiente ajá entonces teniendo esto claro uno que tenemos gobiernos locales con oportunidades tremendas para abrir la participación ciudadana estándares estándares de diseño y de y de cogestión de políticas públicas desde el municipio hasta la administración central marco normativo estandarizado que hay que aprender a manejar para poder usarlo en beneficio de en beneficio de la voluntad general pues hay digamos las cosas básicas que se requieren para hacer para desarrollar iniciativas de gobierno abierto entonces teniendo claro que el gobierno abierto no es nuevo que lo nuevo es la tecnología pero que la tecnología empodera esta eh eh y si las iniciativas de gobierno abierto entonces podemos pasar a la siguiente lámina que es que el gobierno abierto es un gobierno basado que reúne estos atributos transparencia rendición de cuentas participación colaboración un gobierno establecido con base en el diálogo que se aboca a la mejor en la toma de decisiones que implica la ciudadanía que se basa que tiene uno de sus pilares es el aumento de conocimiento tanto en manos de la ciudadanía como en manos de la administración y que se aboca a procesos de innovación pública todo esto basado en tecnología digital un detalle con el concepto de innovación pública y es que la definición de innovación que solemos manejar es una que da cuenta de la búsqueda de maneras nuevas de entregar servicios maneras nuevas de generar productos maneras nuevas de atender necesidades pero la novedad no por la novedad sino por encontrar alternativas que sean más efectivas más económicas más participativas con mayor alcance con una mayor calidad la innovación siempre se sigue por la noción de ser mejor es un proceso de las organizaciones un proceso eminentemente empresarial pero al estado el estado no puede no ser innovador porque porque el estado da el estado el gobierno abierto particularmente requiere la cogestión requiere la participación en términos de cogestión en términos de de cocrear de pensar de colaborar en el diseño de funcionar como un adoptante temprano un irle adopter de incorporarse en procesos de 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 formulación y eso implica pero esto requiere para que funcione confianza en el ciudadano requiere una voluntad política claro reviso el chat que no que saben que cuando uno está en 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 modo presentación a menos que yo lo ponga aquí es difícil ver seguir la conversación ok pero sí en efecto en en correlato a lo el caso de Fospuca y Odebrecht este comentario de Sartre está interesante pero la excusa de a Odebrecht se le dan todos los contratos por su capacidad en materia de ingeniería ajá estoy de acuerdo el criterio experto es una es una de las es uno de los factores que intervienen en 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 la adjudicación de un de un contrato por la vía de la concesión pero no es el único hoy en día prestar un servicio a una ciudad por la vía de la experticia requiere impacto consideración de planificación del impacto que se entrega y es impacto y es triple impacto impacto en lo ambiental en lo económico y en lo social se requiere también transparencia y rendición de cuentas es decir se requiere due diligence o cualquier otra forma de licencia para operar que dé cuenta de la de la de la ciudadanía corporativa de la empresa de la empresa que licita si nada de esas cosas están en las ordenanzas que pudieran estar habría ahí hay una oportunidad de mejora para 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 democratizar hacer transparente el proceso de entrega de servicios y ahí hay una oportunidad para gobierno abierto entonces repito me voy me voy a la lámina porque hay para que un gobierno abierto gobierno abierto de los 70 para acá pues le ha tocado vivir la crisis de la globalización liberal a qué denominamos crisis de la globalización liberal a un fenómeno donde el fair play de las democracias cede en función de intereses más limitados muy limitados en la perspectiva del interés común estamos hablando de que las democracias liberales ceden en su en su forma la primacía a las tecnocracias nacionalistas o a las subalternidades fundamentalistas una tecnocracia nacionalista es un gobierno neoconservador por ejemplo o sea un gobierno neoconservador este que utiliza las lógicas de la democracia liberal para construir una hegemonía es el caso de Víctor Orbán en Hungría por ejemplo lo que él llama democracia y liberal y la respuesta a a esta tendencia donde Orbán es absolutamente representativo son las subalternidades fundamentalistas que son son aquellas que cuestionan la el el diseño de la democracia como de la democracia liberal occidental como la entendemos a partir de nociones que la cuestionan de formas formas de formas de modernidad de la periferia que no son que no son modernidades sino modernizaciones porque uno de los criterios complejos de y de menor aceptación de la modernidad como como modelo civilizatorio occidental es que solo hay una modernidad que es la eurocéntrica todas todas las demás incorporaciones a la modernidad son por la vía de la modernización cuesta entonces sobre la base de este concepto aceptar y creer que Japón no es una nación moderna sino modernizada que Australia es una nación modernizada que Mazelandia es una nación modernizada que Canadá es una nación modernizada entendiendo que ciertas condiciones aplican hay en estos momentos 62 regímenes híbridos en el mundo que son que no son democracias liberales y que son o son tecnocracias nacionalistas o son subalternidades fundamentalistas y que 62 hace un número fuerte un número pesado y además un número que condiciona el desarrollo de la globalización liberal en el ínterin tenemos que estamos en un cambio de época donde la sociedad está cambiando hacia otra forma pasamos de la sociedad de masas a la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento supone un cambio de capital pero también como consecuencia de la misma globalización subinterpela a los estados nacionales la jurisdicción se vuelve un problema para o tiene si no es que se vuelve un problema es que tiene problemas para entender o para construir marcos marcos normativos que den cuenta de la igualdad del estado de derecho en el marco de economías colaborativas como como la economía naranja como la economía circular como la economía plateada que den cuenta de del derecho que tienen los ciudadanos a organizar incluso por la vía de la libre iniciativa y por la vía de la solidaridad y la colaboración formas de automatizar las gestiones que prescinden del tercero confiable que es el principio de organización de todas las instituciones caso blockchain caso organizaciones exponenciales es decir organizaciones donde el prestador de servicio terceriza la propiedad de de los bienes que se entregan por ejemplo Uber no tiene un solo carro eh los las plataformas de delivery no tienen una sola un solo motorizado eh Airbnb no tiene una sola una sola habitación propiedad de la de la de la aplicación y bueno tenemos en ese mismo marco el surgimiento de gobiernos abiertos y un nuevo paradigma de o sea de de técnica en la organización de las de de los gobiernos locales que serían las ciudades inteligentes en el mismo marco surgen nuevas formas democráticas que se sustraen a la noción de agregación ah como así profesor bueno tenemos que la la poliarquía entendida como como este como 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 mínimo nivel posible de gobierno eh que garantiza democracia está agotada los mínimos se nos han vuelto demasiado mínimos el republicanismo deliberativo versus la democracia representativa eso es un debate que se que debió haberse que se dio en la década del 2000 entre John Rolsey y Jünger Habermann a ver qué era preferible eh hoy en día la democracia representativa tiene problemas de gestión de la opinión pública porque la opinión pública ya no es una opinión generada por foros públicos de derechos privados es decir por medios de comunicación sino que cada quien puede darse su dieta informativa cada quien puede organizarse llevando a llevando a acción eh la deliberación usando redes sociales eh hay nuevas nuevas distintas maneras de tomar decisiones de manera equitativa y de manera de manera donde se vea reflejado el interés el interés el interés general o sea que se sustraen a la agregación caso el asambleísmo relanzado en nociones como la democracia líquida o el surgimiento de los dados que son las organizaciones autónomas descentralizadas muchas de ellas construidas usando blockchain para para los que no 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 conozcan la noción blockchain es una forma de computación es lo que llaman servidores en cadena la la computación blockchain es una computación que no es reversible ni se puede borrar los los asientos digamos que es como un libro mayor compartido donde cada anotación que se haga se hace de manera encriptada usando un código de encriptación asimétrico de 23 dígitos o más la encriptación se hace utilizando como fuente de manera aleatoria usando como fuente para buscar de manera aleatoria esos esos dígitos todo internet por tanto es segura y donde el asiento es validado es validado por pares es decir por la misma gente que participa de la misma de la misma o sea del del de la misma computación entonces eso prescinde el tercero confiable prescinde del mediador prescinde de prescinde del representante es seguro y genera genera confianza puesto que no es reversible puesto que queda sentado puesto que no se puede puesto que no se puede hackear o es de muy difícil hackeo y les cuento hay estados que utilizan esta este modo de de este modo de computación para prestar servicios Estonia es uno y la razón por la que Estonia utiliza tecnología blockchain para prestas para para su gobierno abierto es desde el año 2009 es porque entre el 2007 y el 2008 Estonia perdió todos sus archivos digitales como consecuencia de un hackeo que le hicieron desde Rusia exactamente entonces eso la coloca en la vanguardia por la vía por la pura vía de la necesidad sin embargo eso también generó unas oportunidades de desarrollo la experticia Estonia de poder ofrecer ciudadanía ciudadanía Estonia a cualquiera que abra una empresa en un país que tiene 10 millones de habitantes en territorio pero que forma parte del espacio Schengen no es casual es una apuesta es una apuesta una apuesta por el desarrollo muy interesante es un país que usa la misma usa el mismo criterio de control de de hipercontrol de que tiene China es decir el internet en China es ubicuo la vigilancia la hipervigilancia es es extrema pero usan la misma tecnología que usa Estonia con una diferencia sustancial y es que en China tú no puedes acceder a ningún dato público en Estonia lo puedes hacer por ley es decir el gobierno estonio está en la obligación de entregarle a cada ciudadano un reporte de todos los datos que tiene de cada ciudadano y los datos que va recopilando a lo largo de un año eso coloca a Estonia en los puestos primeros del índice de libertad de internet y a China en los últimos siendo además que usan el mismo criterio de diseño y más o menos el mismo tipo de tecnología entonces retomo nuevas formas de democracia que se sustraen a la agregación y nuevas formas de organización del trabajo es lo que conocemos como cuarta revolución industrial como el surgimiento de las organizaciones postmodernas es decir organizaciones tipo Google que existen como estructuras que empoderan equipos de trabajo equipos de alto desempeño distribuidos que desarrollan proyectos y que se constituyen sobre la base del proyecto que eso es una maquila porque no tiene departamentalización no, eso es una organización matricial que empodera proyectos y el proyecto y los equipos de trabajo de alto desempeño son autónomos en la medida en la medida en que desarrollan estos proyectos ah pero es otra forma de eso es completamente otra forma de trabajar y además estamos hablando de que este tipo de organizaciones surgen para trabajar en ese contexto en un en un marco cultural donde la separación tiempo libre tiempo de ocio cede se cede se acelera porque se trabaja con unidades de con unidades de tiempo cada vez más pequeñas que además corren simultáneamente usando el mismo usando la misma la misma tecnología lo mismo las organizaciones exponenciales una organización exponencial es una organización que crece exponencialmente y que gestiona redes de prosumidores es decir de consumidores que producen bienes que entregan a prosumidores caso Uber caso este caso Airbnb caso Wikipedia esas son organizaciones exponenciales y la singularidad que es un concepto es un concepto de Ray Kurzweil la singularidad es la 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 cercanía de un salto cuántico en la evolución humana basada en tecnología Ray Kurzweil que es el teórico de la singularidad es investigador de tecnología en el MIT y y es el inventor del escáner el inventor del escáner Ray Kurzweil dice que el ser humano viene evolucionando con base tecnológica desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo no lo hace en base biológica la sustitución de base de la evolución de la biología a la tecnología es una peculiaridad de humanos y cada cierto tiempo la tecnología da saltos y cuando digo estoy hablando desde la invención de la cucharilla en el cuaternario de la cucharilla y la sopa o la inversión de la escritura la invención del lenguaje la invención de la imprenta ahora que tenemos que vamos a la computación cuántica estamos hablando de saltos de saltos evolutivos de la tecnología que además repercuten en los modelos civilizatorios la modernidad está dando paso a otra cosa y en el momento en que y la singularidad que ya viene va de la mano de la confluencia de nuevas tecnologías que elevan la capacidad de transformación del individuo humano pues eso es un poco el marco donde el gobierno abierto se automatiza se multiplica y se y va camino a convertirse en la forma de hacer estado en la forma de hacer gobierno paradigmática de por lo menos occidente esto que está aquí este cuadro que ustedes ven esta gráfica que ven aquí creo que la ven esta gráfica que ven aquí combina el índice de gobierno digital el índice de gobierno electrónico digital elaborado por la ONU con el índice de desarrollo humano este es el índice este es el índice de gobierno digital y este el índice de desarrollo humano la línea lo que muestra es la correlación lineal entre uno y otro entre el índice de desarrollo humano y el índice de gobierno electrónico digital el texto dice la esperanza de vida el logro educativo y el ingreso que dimensiones como ustedes saben estas son las tres dimensiones del índice de desarrollo humano configuran ámbitos que marcan aspectos cruciales de la vida humana tanto individual como colectiva el gobierno abierto incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en el desarrollo eficaz de la ciudadanía y el reforzamiento del tejido social o sea no solo hace buenos a los estados hace buenos a los ciudadanos hace bueno el desarrollo social porque en la medida en que se logra mayor participación se logran mayores acuerdos o acuerdos de mayor alcance sostenibles en el tiempo o sea no o sea acuerdos que trascienden la votación en diciembre acuerdos que trascienden la habilitación para el cargo entonces ¿qué es esto que Sam aquí por supuesto la línea les muestra aumentos y disminución lugares donde se nota mayor más cerrada la correlación Dinamarca Finlandia es decir los nórdicos aquí están Brasilanda Slovenia Suecia Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos de todas maneras les dentro de dentro de los materiales que están disponibles sobre este tema está este estudio está el resumen del índice de gobierno electrónico digital del 2020 o sea el documento completo que fue el estudio de la U otro estudio en materia ese si no se los agregué pero está contenido está citado en el informe gobierno abierto para Venezuela es el índice de gobierno digital de la organización para la cooperación y el desarrollo económico que dice que los países que dentro de las conclusiones de este índice se plantea que los países que avanzan hacia gobiernos digitales maduros equilibran estas seis condiciones que están aquí señaladas tienen un gobierno digital por diseño es decir no por defecto sobre eso quiero señalar un aspecto que de repente en el cual ustedes de repente no han reparado conocen la plataforma patria conocen la plataforma Ben Up conocen la línea cincuenta y ocho ok no es una y otra no están a ver una es oferta y la otra es demanda cuando usted por línea cincuenta y ocho reporta al estado donde están funcionando mal los servicios usted está demandando servicios cuando por 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 la plataforma patria avisan que van a bajar el bono x o n el bono guerra económica el bono madres madres de la patria etcétera cualquiera de los bonos el estado ahí está ofreciendo está ofreciendo compensación por la exposición a la inflación entonces un elemental criterio para diseñar es oferta y demanda entrada y salida insumo producto aquí estamos hablando de la formación de un gobierno digital por defecto porque porque si es por diseño tú no diseñas dos plataformas diseñas una sola por optimización pero en principio el gobierno digital es por diseño abierto por defecto es decir no puede considerarse de otra manera que actúa como plataforma impulsado por los datos proactivo y dirigido por el usuario digamos que este es el concepto clave en los procesos de automatización de gobierno abierto el usuario dirige la prestación del servicio no es el no es la organización la que inicia el proceso es el usuario y es el usuario quien inicia efectúa y cierra el proceso que está automatizado por la plataforma de edad por la plataforma o sea eso es el gobierno digital estos son los paradigmas de diseño de gobierno de gobierno abierto digital es dirigido por el usuario es abierto o sea es abierto por defecto actúa en plataforma en plataforma de datos es decir son sistemas de información se anticipa deben deben tener mejora continua y deben estar dirigidos por el usuario en esa teniendo estas características el estudio de de gobierno digital de la OCDE indica que el país donde las aplicaciones de gobierno abierto cumplen con estas características el número uno es Corea en segundo lugar Reino Unido y en tercer lugar Colombia lo que quiere decir lo que quiere decir es que teniendo estos paradigmas estos son paradigmas de diseño de una aplicación de una aplicación de de una aplicación desde teléfono esto es considerando cogestión si como no pero no hay que o sea lo de Colombia es sorprendente a la vecindad pero o sea ellos tienen 20 años de políticas públicas sostenidas orientadas por esta lógica ellos vienen pensando en competitividad vienen pensando en transparencia vienen pensando en lucha anticorrupción vienen pensando en descentralización vienen pensando en coordinación en coordinación de los distintos niveles de gestión del Estado y lo vienen haciendo de manera muy consistente hace tiempo uno de los casos una de las buenas prácticas que están reportadas en el estudio gobierno abierto es una ley en Colombia una ley aprobada en el 2020 que es la ley de historia médica unificada o sea por ley la historia médica es un documento privado el dueño de la historia médica es el el paciente y es el único que tiene acceso en un acto médico es decir paciente y médico hay esa doctrina en Colombia cambia de modo tal que la historia sigue siendo privada sigue siendo personalísima pero se autoriza la divulgación de algunos datos de esa historia de manera coordinada en el sistema nacional de salud de modo tal que cualquiera entra a esos datos de manera compartida si en efecto César el médico es el corresponsable porque el paciente es dueño de su propio cuerpo y es donde se hace la práctica y son los únicos responsables de esa historia ese cambio en Colombia no es que la historia haya dejado de ser del paciente es que el estado intermedia el derecho que el médico tiene a los datos y acuerda un nivel de desclasificación de los mismos y de compartimentalización de los mismos por parte de todo el sistema de salud de modo tal que si usted se enferma y va a un a una institución de salud sea pública o sea privada con su número de cédula ya se tiene acceso a su historia ya se tiene acceso a saber si es hipertenso o no si es diabético o no si tiene marcapasos o no si si tiene una prótesis o no con lo cual poder agilizar optimizar ganar en tiempo y en y en acopio de recursos la atención pero además darle cobertura darle cobertura nacional esto no solamente en beneficio del paciente sino en beneficio de la gestión de las de la salud de la salud de la la cogestión de la salud privada con el objeto además de reducir los términos de autorización de claves de seguro por poner un ejemplo o sea hay un beneficio en cascada bueno y además Colombia se convierte en el primer país de la región donde donde esto es legislación eso explicaría o sea esto sirve para ilustrar un poco cuál es la ventaja que nos lleva que nos lleva que nos lleva Colombia porque Venezuela no sale en la lista si se tienen actualmente esas plataformas que yo mencioné que son ven y porque no son del porque porque del estado es la plataforma patria pero ven ap es un desarrollo privado y dos porque no están diseñadas desde el estado no hay identidad no hay no no son objeto de una política pública son un gobierno digital por defecto no es por diseño claro por supuesto el que la parte negativa es que el estado sepa pero ojo tampoco es que o sea no es obligatorio no es obligatorio o sea el paciente puede no suministrar los datos y es una decisión personal o sea no es una obligación de ley entonces sigo en el mismo estudio que les ofrezco que que está de la ONU la encuesta mundial de gobierno electrónico de las Naciones Unidas esto que está aquí es la marca es en qué áreas en qué áreas ha evolucionado entre 2018 y 2020 la prestación de servicios de gobierno abierto y los grados de evolución o sea el porcentaje de cambio de mejora de mejora estamos hablando de 80% certificados de nacimiento 74% 99% certificados de defunción 144% licenciar licencias licencias a conducir 129% cedulación caída no no perdón 32% programas de protección social 14% cambio de cambio de suministro de cambio de dirección es decir cuando la gente se muda y así sucesivamente lo que quería con la tabla era uno que vieran que hay cambios y dos la variedad de materias sobre las cuales el estado interviene en garantía de derechos que suponen elaboración de registros aplicaciones automatización para garantizar gobierno abierto el mismo estudio de la ONU identifica buenas prácticas en 12 países líderes de de gobierno abierto de gobierno abierto de base electrónica datos históricos la presencia de datos históricos para que los usuarios puedan ver la evolución el tener un oficial jefe de este tipo de información la presencia de una estrategia nacional de gobierno en materia de gobierno electrónico de gobierno abierto de base electrónica la existencia de marco legal el uso de servicios en línea y su medición de satisfacción es decir la posibilidad de que haya mejoramiento continuo el desarrollo de la incorporación de nueva tecnología es decir innovación grupo de trabajo o sea de manera coordinada con un marco de estrategia y con la constitución de grupos de trabajo y la existencia de cooperación tanto en tanto técnica como financiera son factores críticos en nuestro caso y en nuestra perspectiva para la CAP la corporación andina de fomento el tema gobierno digital gobierno abierto de base digital es una de las líneas de trabajo porque hace parte de la modernización y la modernización es una línea de trabajo de la CAF de toda la vida en este caso se pueden se puede acceder a fondos de cooperación por la CAF ellos tienen ellos tienen programas a fondo perdidos no son créditos para fomentar el uso fomentar el desarrollo fomentar el diseño empoderamiento ciudadano en la construcción de de alternativas de base tecnológica la la CAF el banco interamericano de desarrollo como principales bancos de desarrollo de la región tienen foco en este tipo en este tipo de materia y ahí hay un área para incrementar los niveles de incidencia este 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 aspecto a ustedes les debe interesar y les debe interesar cotidianamente ¿por qué? porque porque es un área de punta que incorpora innovación que supone alinearse alinear alinear la innovación bajar la innovación para resolver problemas este y supone un ganar-ganar en en el aprendizaje y en la solución de problemas o sea mi interés es con esto es decirles eso que deben interesarse no 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 es la tecnología por la tecnología sino por lo que todo por lo que la práctica empodera por lo que la tecnología empodera las prácticas que quedan empoderadas con la tecnología que su área que es el área donde ustedes van a trabajar sea que su incidencia sea de cara al Estado haciendo vida en un partido haciendo vida en un gremio haciendo vida en tercer sector sea donde estén trabajando el tema de la incidencia la tecnología es estás al servicio de y empodera las capacidades de incidencia de una manera que a veces no entendemos o sea que no que no vemos por lo cual hay que sentarse a ver hay que hacer el esfuerzo hay que hacer el esfuerzo por estar por estar atento ¿por qué? porque la tecnología es como un iceberg es como es la punta de un iceberg lo importante lo que hace que la punta se vea es la masa y la masa es la cultura y esa es la cultura donde hacemos nosotros incidencia no en términos de gestión cultural sino en términos de cambio de costumbre de cambio de hábitos de cambio de valores de cambio que van a llevar después al cambio normativo en la nación sociológica antes que en la nación jurídica entonces sigo para construir el estudio que después publicamos en transparencia nosotros identificamos entre el estudio muestra estas como buenas prácticas como buenas prácticas disponibles de punta geolocalización de informaciones y servicios concentración vertical en los servicios no descentralizados es decir que se logre hacer toda la gestión desde el inicio hasta el cierre en la concentración vertical en los servicios no descentralizados lo vemos en por ejemplo apertura de empresas registro de empresas en Chile en 48 en 48 horas tienes registrado una LLC portal único de trámites una una sola una sola vía para hacerlo oficina virtual para los trámites copiar la la metáfora lógica del escritorio para poder hacer todos los trámites incluido pago uso de soluciones propietarias una de las tendencias que se nota es que hay menos uso de software abierto y más uso de software propietario observatorio de datos abiertos si cada cada estado punta de 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 gobierno abierto genera este tipo este tipo de instancias un lugar donde se puede ver qué datos hay y construir interpretaciones a partir del manejo de los datos los datos además deben poder ser descargables deben poder ser compartibles y deben poder operarse este desde los Excel pues el registro rápido de empresas en línea es una tendencia la innovación la incorporación de innovación y la participación activa de la sociedad civil en la cocreación de gobierno abierto los países hay una coalición global es una ONG global que se llama coalición de gobierno abierto que que estudia mide la participación de sociedad civil en los procesos de construcción de los dispositivos de gobierno abierto y es una participación que ellos detectan tiende a ser transversal salvo en el nivel de decisión es decir cada día hay más organizaciones de sociedad civil incorporadas en cocrear gobierno abierto en todo el mundo en Colombia es un hecho desde consultas locales hasta procesos de soporte público para iniciativas de regulación o legislación se destaca que los procesos requieren para que eso funcione que el estado reconozca a la sociedad civil como su interlocutor se puede hacer en distintos niveles del estado sí en por lo menos 93 alcaldías de este país eso se puede hacer you know what I mean entonces en nuestro caso esto era lo que lo que yo tenía para compartir como presentación de como presentación hecha para para esta sesión antes de mirar rápidamente cuál fue el resultado de la evaluación por servicio que hicimos en Transparencia Venezuela de las páginas web del estado se hizo una selección se trabajó un índice se construyó un índice a partir de la ponderación de un análisis de portales web desarrollado por el BID y esta es la conclusión a la que llegamos que nuestros los servicios de estado de gobierno abierto son opacos cerrados poco interactivos nada amables asistemáticos es decir no tienen seguimiento sistemático o sea muy mal prestados pero eso ya lo sabíamos no hace falta armar una investigación para 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 decir lo obvio en este caso ahí lo interesante es que podemos hacer para mejorar la modernización de los servicios procesos para la construcción de un gobierno abierto la modernización de los servicios públicos y sus portales deben ir aparejada con la adopción de una perspectiva de gobierno abierto es decir no es solo la tecnología y modernizar los servicios públicos debe ser al final para que sea el ciudadano quien los gestione no es solamente no es solamente pasar salirnos de serdeco y de la banca y de la banca privada para la banca pública haciendo un empadronamiento eso no es solo cuando se restringen las bancas lo más probable es que se restrinja también la capacidad de cobro en algún momento esa política tendrá que ser revisada y será revisada por el desempeño mejoramiento de la funcionalidad de los portales de servicio solo lo voy a anunciar esto también les queda está entregado y bueno la idea de que Venezuela merece un gobierno abierto no solo gobierno central mi postura al respecto es que el éxito de los gobiernos de los gobiernos locales moverá o sea moverá los gobiernos regionales y los gobiernos regionales a su vez harán presión sobre el gobierno central no es al revés hemos hecho toda la vida hemos seguido la línea de la distribución de los recursos y la distribución jerárquica cuando aquí lo que realmente construye un gobierno abierto es la voluntad de participación de la ciudadanía y la voluntad política de los habilitados para el cargo de ponerse de acuerdo con esa voluntad política desde abajo hacia arriba como se construye el gobierno abierto independientemente de como de lo que consideremos es nuestro gobierno central porque el ciudadano es el que es a quien hay que formar en esta perspectiva y a quien hay que empoderar en función de que logre con una pequeña ayuda de sus amigos es decir nosotros los que lo apoyamos los que acompañamos este proceso darse gobierno abierto entonces un gobierno que se lo dan los ciudadanos es otra cosa y es hacia donde apunta todo este ámbito de transformación bueno yo dejo la presentación hasta aquí dejo abierto derecho de palabra vamos a vamos a conversar la indicación es la que ya ustedes conocen levantan la mano o comentan por el chat escriben por el chat y lo comentamos ok en esta parte tenemos dudas preguntas comentarios acá llega una pregunta pero dice que si existe algún caso de gobierno abierto exitoso en américa latina y que si en dado caso no cuál sería el país que más se pudiera acercar a tenerlo pronto muchos casos chile es país puntero en gobierno abierto uruguay país de punto en gobierno abierto brasil iniciativas muchas exitosas en materia de gobierno abierto colombia colombia tiene más bien más bien de los países más atrasados en iniciativas de gobierno abierto centroamérica y nosotros buena parte de esos casos están en el informe de transparencia en un gobierno abierto para venezuela mostrando buenas prácticas la selección de buenas prácticas para ese estudio se hizo atendiendo el estudio de la ONU y se revisaron portales tanto de américa latina como de áfrica como de Europa oriental como de medio oriente ajá ok contesta está contestada esta pregunta América sí profe acá Oswaldo Méndez le pone una duda actualmente para que un gobierno sea abierto obligatoriamente debe ser un gobierno digital supongo que sí no que el gobierno abierto se debe actualizar a los nuevos y modernos avances tecnológicos dice Oswaldo no Oswaldo no mi respuesta es no es decir tal como está formulada la pregunta actualmente para que un gobierno sea abierto obligatoriamente debe ser un gobierno digital no puede ser gobierno abierto y analógico puede ser gobierno abierto e incluso acordar claro la tecnología potencia era lo que estaba diciendo al principio el gobierno abierto viene de la década de los 70 la tecnología digital arranca en el 93 en la década de los 90 o sea que no necesariamente pero sí la tecnología empodera la tecnología hace que el gobierno abierto se sistematice se automatice con lo que gana en efectividad y en velocidad de implementación y en capacidad de y en capacidad de cobertura ¿cuál sería el primer paso que tenemos que dar para crear un gobierno abierto? primero quererlo segundo acordarlo con las instancias tercero ser transparentes en la construcción del proyecto involucrar a la gente trabajar mucho en papel trabajar mucho en la idea trabajar mucho en la conceptualización antes de implementar las plataformas de gobierno abierto colaborativo las puede desarrollar la sociedad civil y entregarlas de manera cogestionaria con el gobierno lo que hay es que tener la iniciativa porque además hay un tema buena parte de esto tiene su barrera de entrada tiende a cero es decir no es física cuántica que requiera un ingeniero de la NASA se pueden hacer equipos de trabajo que incorporen a full-stab developers con con otros con otros profesionales que se organizen construyendo bases de datos y apoyando los procesos de diseño de una interfaz por la vía de por la vía de por la vía del uso es decir se pueden crear equipos de desarrollo para proyectos de gobierno abierto locales desde la sociedad civil y hacer la gestión con los hacer el lobby con los gobiernos locales esta pregunta es interesante en vista de que por ejemplo en el caso de la aplicación patria que se ha usado como instrumento de manipulación política ¿qué mecanismos tienen los gobiernos abiertos para que no ocurra esto? ahí la palabra clave es voluntad política ¿qué significa eso? significa que el gobierno abierto es abierto en la medida en que la gente participa y los vuelve abiertos el gobierno abierto donde la gente no participa es un gobierno burocrático como digo esto digo ¿cómo no? yo planteo yo tengo dos aplicaciones patria y benap con las cuales intento gestionar para prestar servicio pero la gente no participa allí a menos que más allá de llenar unas encuestas más allá de un chat de conversación están todas las instancias abiertas las prestaciones de las aplicaciones están disponibles para eso pero no hay gente o por lo menos no se reporta dentro de la misma aplicación que haya gente que la use que la use para fines de organizarse para fines de esclarecerse para fines de tener alternativas de acción política el problema es que claro si yo tengo una aplicación que es para entregarme bonos para gestionar la entrega de las cajas club para gestionar los cupos de gasolina es decir para entregarle la clientela a la ciudadanía y otra donde la ciudadanía me reporta donde está donde no hay luz donde no hay agua donde hay un hueco etc yo no tengo diálogo real ni tengo posibilidad de auto de de cogestionar esas soluciones porque tengo porque he convertido el diálogo con la institución en dos canales o sea lo que hace la diferencia es la manera como el como el como el funcionario entiende al ciudadano y la manera como el ciudadano entiende al funcionario o sea ahí la palabra clave es hablando se entiende la gente pero tiene que haber diálogo político para que pueda haber una construcción por eso recomiendo es de abajo hacia arriba desde lo local hasta lo nacional sobre la base de realidades ya hechas de de experiencias exitosas o sea no esperar que de arriba hacia abajo surja una solución sobre la base de sobre la base de sobre la secuencia de la recaudación fiscal porque si bien buena parte de los problemas a resolver requieren presupuestos este presupuesto tiene instancias por donde uno puede meterse lo que hay es que empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda hacer el lobby y ese factor implica un cambio paradigmático en la construcción política no hacemos política para el empoderamiento ciudadano hacemos política para para la habilitación y eso jóvenes es algo que debemos superar ajá responde ¿cómo podríamos incentivar al gobierno abierto y la actualización del sistema de la situación actual en Venezuela en especial en Maracaibo en la cual veo que el gobierno regional y local ha estado más abierto a integrar a la ciudadanía del gobierno hay que aprovechar que esa voluntad existe para formular muchos más proyectos y para convertir eso en una conciencia en una en una en una visión compartida ajá con desde lo local hasta lo nacional se refiere a que los proyectos de gobierno abierto deben iniciar desde las municipalidades sí mi respuesta es sí porque además es la instancia de gobierno más cercana que tiene los proyectos de gobierno abierto se construyeron así desde los municipios así fue en así fue en Inglaterra y donde ha funcionado ha funcionado así de abajo hacia arriba desde las instancias más cercanas al estado independientemente de que desde el estado central se haya promovido estandarizando las políticas o estandarizando los o sea protocolizando las formas las formas de hacer armonizando etcétera etcétera de la dinámica el cara a cara desde una oficina esa dinámica tiene que darse tiene que darse justamente en el terreno para poder tener un gobierno abierto necesita crear un marco legal que se encargue de regir la actualización del mismo o con la ley existente y los principios de transparencia y rendición de cuentas suficientes para llevarlo a cabo hay que partir de lo que existe y si lo que existe es bueno pues pues muy bien pero si lo que existe toca ajustarlo para empoderar estos procesos es necesario llevar toda la secuencia tener la ruta esto es lo que hicimos lo hicimos con base en esta legislación la legislación puede mejorarse porque la práctica te está llevando a esto esos procesos forman parte de la de la racionalidad compartida que te lleva a construir a crear procesos de gobierno abierto a ver ajá ¿cómo sería la mejor forma de crear un gobierno abierto en una universidad por ejemplo a ver para eso está en las universidades autónomas la el gobierno universitario o sea ¿qué implica? implica sentarse a diseñar la prestación de servicios la prestación los procesos administrativos de la universidad para que sean gestionados desde el punto de vista del usuario pero hacerlo desde los desde el co-gobierno ¿por qué el movimiento estudiantil no le puede llegar a autoridades centrales con una con un proyecto desarrollado por la misma universidad ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? hay que diseñarlo bien hay que conceptualizarlo bien pero por supuesto que se puede hacer esa a mi juicio sería la mejor forma que el co-gobierno presente un proyecto a las autoridades centrales pero que sea un proyecto participativo usando software abierto o sea en GitHub hay cualquier cantidad de scripts utilizables para el desarrollo de aplicaciones de gobierno abierto o sea de base sea nativas Android sea migradas desde web sea diseñadas en HTML con JavaScript la tecnología está estandarizada lo que hay es que diseñar conceptualmente con claridad e ir ajustando es decir aplicarle alguna metodología ágil que permita ir construyendo organización o sea se me ocurre que el InStartup sería perfecto combinado de repente con 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 Scrum porque hay una cantidad de datos o sea una cantidad de 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 ingentes de cosas que que generar metas que presentar por la cantidad de variables que implica el diseño de una base de datos para una para una organización universitaria solo en secretaría es infinita pero si se puede trabajar porque está estandarizada repito la clave está en la conceptualización y en la y en el acuerdo del co-gobierno sobre la base de ese diseño ajá ¿alguna otra pregunta? bueno no sé si queda otra pregunta pero en dado caso siempre le pedimos a los profesores que les dé un mensaje final a ellos relacionados con el hecho de la participación juvenil y la formación juvenil aún considerando como los años venideros y todo el contexto país que se avecina más aún considerando que esta también es su última clase a nivel académico porque ya les quedan asesorías de proyectos y encuentros presenciales y otras cositas pero bueno ya están en las cuatro semanas final del programa entonces quisiera que les diera algún mensaje aunque no sé si llegó sí con mucho gusto ustedes que se están formando que se están formando para 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 construir país a partir de de sus respectivos espacios de trabajo de sus espacios de incidencia nosotros hemos pasado por los últimos nosotros tenemos años viviendo años perro hemos pasado mucho nos ha pasado mucho en muy poco tiempo hemos pasado de agotar un boom económico a a una diáspora terrible a ocho millones de venezolanos fuera de los cuales tres millones son profesionales universitarios a descapitalizarnos pero además a tener que aprender a ser nación en el exilio y aprender a ser ciudadanos desde afuera hemos pasado por muchas por muchas cosas por muchas vicisitudes y esas vicisitudes han puesto a prueba de liderazgo y han generado una suerte de prueba hacia de contabilidad para lo que eran nuestros haberes lo que creíamos que eran nuestros haberes una prueba hacia de contabilidad es un ataque de realismo pero que es sano que permite saber a partir de aquí esto es lo que yo tengo nosotros venimos saliendo de diáspora pandemia apagones emergencia humanitaria compleja y demás nombres que sirven para describir la situación país que ese es otro de esos nombres genéricos que nos permiten entrar en situación así como una etiqueta como es como una etiqueta una etiqueta emocional inmediata situación país suspiro digamos la 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 correlación nosotros tenemos que salir de aquí con la conciencia de lo que tenemos con la conciencia de que no de que de 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 lo que dice lo que decía albert einstein es una verdad del tamaño de un templo es decir pretender resultados distintos haciendo lo mismo es locura o sea nos toca innovar tenemos la oportunidad de innovar y eso para nosotros significa mirar de o sea mirar el presente desde el futuro hacer ejercicios de prospectiva construir visiones compartidas jugar a vengo del futuro y decir tratar de construir la mejor vía para regresar a ese futuro o sea es decir vamos para allá o sea implica apostarle apostarle a la innovación implica un ejercicio de creatividad implica una construcción de confianza sobre con aquellos que tienen que ya no tienen nada que perder como ya ustedes no tienen nada que perder es una confianza desesperada no una confianza totalmente esperanzada pero con una esperanza construida en la en el ejercicio en el conocimiento de las capacidades compartidas se trata de incidencia y liderazgo en este caso se trata de construir desde la empatía la conciencia del cambio no se trata de empoderarse para empujar el cambio hay que cambiar el punto de vista no se está arriba se está abajo y se levanta entonces yo esto que yo les digo es para que entiendan que la tecnología no puede ni debe ser un factor diferenciador sino un factor de cooperación que nos reúna porque empodere de manera de manera sistémica en equipo las capacidades hablando se entiende la gente pero eso solo será posible si se cumplen dos condiciones la primera es ser gente y la segunda es tener interlocución es decir que el que habla escuche y el que escuche hable en igualdad de condiciones así se construyen los gobiernos abiertos así se construyen las alternativas de cambio por favor recuerden eso no lo olviden nunca y les deseo el mayor de los éxitos en el porvenir y si no lo se lo eso lo es Gracias.